Música 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 ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! ¡Con la tortura al viento y que no llegue la balea! Chucky, ha sido un verdadero placer compartir estos 50 minutos de vida con todos vosotros Esperamos que la hayan disfrutado y queda muchísimo, muchísimo rock and roll esta noche A ver, todos conmigo ahora, vale Vale, la que pudiera con Vale, la que salme con Y morirme con Marea Marea Como quiera, la costa se confundía Y pasará mi vida entera Me mata más subvenida Que me vea como Marea Y si siempre como Marea Y si siempre como Marea 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 Min stair Sincere Hasta el día Estaba Sincere Sincere Hнач y ¡Gracias!